de la asesoría legal y jurídica. Es muy importante que nosotros busquemos siempre esa asesoría, porque hoy que tenemos fiestas, que está finalizando el año, estamos tranquilos, quizás estamos contentos con la familia, programando también nuestras finanzas, programando nuestra vida, programando aquellas cosas con las que tendremos que lidiar en un año que viene, que es el 2018, y que sabemos que es un año en el cual debemos de tener fe y que debe ser un año completo, que es un año, dicen, complicado. Sin embargo, pues yo creo que para aquellos que necesitamos la asesoría legal, es porque a veces tenemos, siempre tenemos algunas cosas que, pues quizás alinear en nuestras vidas, y sobre todo ahorita hemos tenido, en lo que a mí me corresponde, en el despacho jurídico que tenemos la asesoría legal, pues hay muchas personas que van buscando asesoría legal gratuita. Esa asesoría legal gratuita nosotros la podemos dar a aquellas personas de escasos recursos. Sin embargo, hemos escuchado a cualquier persona que llegue, si tiene un asunto mercantil, algún asunto civil, como puede ser un juicio sucesor o intestamentario, y aquellos también tan frecuentes como son el divorcio, los alimentos, la guardia y custodia de los menores, pero es todos aquellos asuntos que, bueno, pues tienen que ver con la vida al día al día, ¿no?, de día a día. Y entonces esto implica las emociones, porque si es un divorcio, si hay alguna situación familiar como esta, pues trae todo consigo, ya hemos hablado, todas las emociones, todas aquellas situaciones que a veces nos hacen que, pues, se mueva nuestro interior y que, pues, nuestros hijos, nuestra familia, en algún momento, bueno, pues estén intranquilos o tengan... También lo resienten. Y también lo resienten. Cuando hay violencia en las casas, bueno, pues, la mujer a veces no se decide, lo hemos hablado muchas veces, creo que en el 2018 no podemos permitir esto, ya no podemos seguir viviendo una violencia intrafamiliar, y para eso es importante que todos recibamos esa asesoría que es tan importante. Tú tienes un problema de violencia, tú tienes un problema donde te están diciendo que te van a embargar, que van a pasar a tu casa, llegan algunos citatorios a veces urgentes que no es cierto, nada tiene que ver, pero sí es bien importante que si tú tienes adeudos, pues, te vayas programando para el año que entra, porque hay leyes para esto, ¿no? Y el que debe, debe de pagar lo justo, siempre buscamos, pero el que se acerca a decirnos que tiene que dar una pensión alimenticia que no quiere darla, que no quiere pagarle lo justo al trabajador, que no quiere, como en esto hablamos, de pagar un adeudo que se tiene, pues, tenemos que abrir ese flujo, tenemos que pagar, tenemos que tener las puertas abiertas en los créditos, porque ahorita en nuestra sociedad, pues, todo es a base de créditos, ¿no? Entonces, sí es importante buscar una asesoría legal, porque en algunas ocasiones, cuando tenemos el problema, no sabemos, por ejemplo, cuando es un problema que hay en la familia, que es con los hijos, que es con, hablábamos que hay violencia, pues, tenemos que buscar en algunos casos, no solo la asesoría, porque ahí, pues, habrá un asunto familiar, pero también a veces hay un asunto que ya va junto con ese que van a hacer, si hay delitos, si hay golpes, si hay amenazas, si hay todo este tipo de lesiones, pues, eso ya implica, que se convierte en un delito y hay una denuncia que deberá de ser penalmente, ¿no? Entonces, todo eso lo tendremos que valorar, lo tendremos que hacer de la manera gratuita. Cuando hay falta de recursos, por eso las asociaciones civiles, yo estoy en una asociación que es Mujeres de México y el Mundo, estamos buscando el bajar recursos precisamente para dar esa asesoría que se busca de manera gratuita. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente que no tiene recursos, que, por ejemplo, dice, bueno, pues, yo quiero que mi hija tenga el reconocimiento de su papá en el sentido legal, ¿no?, de que ni siquiera ha sido reconocida. Bueno, pues, para eso se necesita una prueba pericial y para eso tendremos nosotros, pues, que pagar esa prueba pericial, ¿no? No hay quien la pague por nosotros y es por eso que en los despachos, en las asociaciones civiles, en todos aquellos lados donde se da una asesoría gratuita y sobre todo en los despachos jurídicos, es importante retribuirle a la sociedad a través de una asesoría jurídica gratuita, pero también de que nosotros, a través de esas agrupaciones que tenemos, pues, participar dando ideas, ¿verdad?, a nuestros diputados, a nuestros senadores interviniendo para que haya ese cambio de leyes, porque, bueno, pues, la vida es activa y las leyes van cambiando también de acuerdo a las situaciones legales. Vamos a hablar, por ejemplo, de que tendremos que intervenir nosotros en aquellos casos en los que se está hablando ya, ya en Coahuila, en algunos estados, la ley donde se le debe dar por un tiempo determinado durante lo que haya durado una relación al amante, ¿verdad?, a la persona que ha estado en segundas, pues, a lo mejor escondida a veces en algunas ocasiones o ya no tan escondida y que ha sido el soporte para el hombre. Pues, eso es una iniciativa que está llegando, que a muchas mujeres, pues, como que no nos agrada mucho porque dicen, no, pues, ¿cómo, verdad?, si es, pero si esa mujer a veces ya ha sido el soporte, él se va a trabajar a otro lado, tiene una relación con ella, aunque no tenga hijos, bueno, pues, hay que ver esos vacíos legales y nosotros participar porque lo que necesitamos cualquier mujer es protección, es la protección legal y para eso necesitamos conocer las leyes que nosotros tenemos en nuestro estado y también las que hay a nivel nacional. Oíamos en las noticias que, bueno, son las mismas mujeres las que retiran muchas veces la denuncia en contra de su agresor. Es importante que nosotros mantengamos y nos demos cuenta que cuando ya se cometió un delito y que eso nos perjudica a nuestra familia y a nuestras personas, hay que darle seguimiento. Quizás el temor, quizás el que yo parezco la mala, el que ¿cómo voy a denunciar? ¿Por qué es el padre de mis hijos? ¿Por qué qué va a decir la familia de él? ¿Qué va a decir la mía? Yo creo que es una manera hasta de ayudarle a ese agresor para que se pueda atender psicológicamente y quizás en un futuro puedan volver a recuperar su familia si hay un tratamiento psicológico. Ya no solo para la persona que es agredida, sino para el agresor, porque si no esa violencia va en aumento y a la hora de que va en aumento puede llegar a la muerte para la víctima. Entonces yo creo que en este momento es importante que nosotros nos determinemos y ahorita es un ambiente familiar que quizás es un ambiente muy agradable. Sin embargo, se dan las peleas, se dan los pleitos también, porque el esposo a lo mejor está de vacaciones, la señora también está en la casa y hay un poquito más de dinero, de alcohol, la fiesta, ¿verdad? Y eso trae consigo también el que haya llamadas, licenciada, ¿qué hago? Me acaban de golpear, pues hay que denunciar. Hay que hacerlo, aunque pareciera que en estos momentos cuando traemos las emociones a flor de piel, pues no queremos hacerlo por todo lo que implica, pues a lo mejor nuestro entorno familiar. Por eso es importante la asesoría y es importante que nosotros las asociaciones civiles estemos buscando el darlo. Hay muchas universidades que tienen su jurídico gratuito y que dan esa asesoría, pero te estoy hablando de que en alguna de ellas o en muchos de los lugares donde se da asesoría jurídica, que son pagados por gobierno del Estado, por gobierno municipal, pues resulta de que no se puede ver, por ejemplo, los asuntos mercantiles, no le dan un seguimiento. Entonces, todo este tipo de situaciones que son tan importantes, los asuntos mercantiles ahorita para ti representan el 35 o el 40% de las asesorías que tú das. Y entonces nosotros ya como abogados, yo en lo personal, pues hago que los asuntos, las asesorías, se tenga o no se tenga con qué pagar, se reciben, se da la asesoría, el acompañamiento es decir, bueno, pues ya hay que ver si realmente esta persona, porque no le puedes quitar el trabajo a otros abogados, y darle seguimiento a un asunto legal cuando esa persona tiene con qué pagarlo. Te pongo un ejemplo, cuando hay un juicio sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario, y la persona va para que tú le lleves ese asunto de manera gratuita, cuando en ese juicio sucesorio, pues resulta de que ellos van a heredar a lo mejor dos vehículos, tres casas, hay todo un patrimonio, ¿no? Ahí sí tienen la posibilidad, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues son servicios profesionales que deberás de cobrar, porque esas personas sí tienen con qué pagarlo. Pero si llega una persona, una madre soltera, donde no tiene para darle al menor y va a pedir para darle leche, pañales, no tiene para nada, ¿verdad? Entonces sí, buscar la manera de darle la asesoría legal, y si tú no le puedes dar el acompañamiento, pues gestionarla hacia el lugar, ya sea DIF municipal, DIF estatal, hay una defensoría de oficio, donde ellas pueden ir y se les puede llevar ese procedimiento familiar, pero a través de alguna manera gratuita. Porque muchas veces por desconocimiento, bueno, pues tú dices que no tengo dinero, pues ya no voy a poder hacer nada, ¿no? Y hasta ahí te quedas. Hasta ahí te quedas. No, hay quien te lleve esos asuntos de manera gratuita. Sin embargo, aquí hay que también hacerles ver, porque las personas a veces no se dan cuenta de que eso implica gastos. Entonces esos gastos sí, muchas veces uno, ¿qué hace? Pues cuando ves que no hay dinero para nada, las gestionan muchas veces a un DIF estatal, a un DIF municipal, si son de los municipios, porque ahí muchas veces buscan la manera de darles hasta las actas, dárselas de manera gratuita, porque ellos pueden conseguir ese beneficio. ¿Por qué? Porque si tú vas a, por ejemplo, una demanda de divorcio, pues ¿qué necesitas? Tu acta de matrimonio y necesitas las actas si tienes tres, cuatro, y hay familias que tienen seis hijos. Entonces, si un acta en un promedio te cuesta de 90 a 100 pesos, pues si tú lo multiplicas por seis, siete personas, pues ya es un gasto fuerte, ¿no? Para algunas personas que no tienen, ¿verdad? Para otras será fácil pagarlo, pero no. Entonces, es importante que todo esto lo conozcamos, que nosotros sabemos que si hay una demanda laboral, pues hay procuradores del trabajo. Y ahí te llevan también de manera gratuita el asunto, que sí es un poco más lento porque tienen una carga muy pesada de trabajo, pero hay que gestionarlos, hay que explicarles, hay que decirles que se requiere para que ellos ya vayan y entonces ahí, pues ya vayan y se los lleven de manera gratuita. En algunos casos, te digo, cuando nosotros vemos que el acompañamiento se puede dar, pues igual y ya con esta asociación estamos empezando, primero Dios, a bajar recursos en el 2018 para tener una coordinación de abogados que les pueda dar no solo la asesoría jurídica gratuita, sino también el acompañamiento que deberán de tener dentro de los juicios para que ellas vayan acompañadas dentro de esos juicios, ya sea como coadyuvantes en el área penal o ya sea dándoles el acompañamiento en materia familiar para que estos asuntos se puedan solucionar. Y no dejarlo crecer porque luego pasa mucho tiempo y el asunto va creciendo y ahí se va. La violencia siempre va creciendo, los asuntos mercantiles pueden llegar cuando uno no paga, porque muchas veces ya se hizo, hay personas que ya se acostumbraron a no pagar, yo creo que es importante que las deudas se paguen, pero para eso, con la asesoría de un abogado, pues pagarán, si ya hay hasta una demanda, algo justo, algo que quizás algo de intereses, pero que sea justo, está fijado en la ley. Y bueno, buscar siempre la asesoría legal, que es muy importante, vamos a iniciar este año buscando siempre que haya ese equilibrio en nuestras finanzas, en nuestra familia, pero para eso se necesita, en su momento cuando haya problemas, una asesoría legal que les pueda dar ese conocimiento y ese seguimiento para saber a dónde pueden acudir y qué es lo que se puede hacer correctamente y conforme a derecho. Resolver los problemas que tengamos ya por ahí guardados desde hace bastante tiempo. Están apareciendo en su pantalla los datos donde encuentra la licenciada Lázaro Cárdenas 215, interior 9, teléfono 690-0791, o bien el 618-299-9516, ahí encuentra la licenciada Marta Arreola, quien le va a saber asesorar de la manera mejor posible. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias y felices fiestas para todos. Igualmente para ustedes. Gracias, muchas gracias. Vamos con Becker, vamos a ver qué nos tiene. Felices fiestas también para la licenciada y por supuesto para aquellos que están cumpliendo años. Por acá tenemos felicitaciones hasta Santiago Papasquiaro, para Ariadna Lucero y por supuesto también para Jorge Herrera, el Wingo, el saludos amiguito. Y bueno, por acá las hacemos la invitación para que usted se quede con nosotros y bueno, hagamos un balance emocional para este fin de año, obviamente, con la doctora Elizabeth Blas. Así que no se despegue, esto después del corte.